La no violencia ejerce de uno cuando le pegan una hostia y aguanta y no sale. En plan cristiano. Pongo la otra cara, entonces no tengo violencia. Como yo me defienda, es violencia. Estoy presentando aquí, en la iglesia de las Bernardas, dentro del Festival de Almagro, una exposición de fotografía referente a la violencia, a la no violencia. En el fondo es una reflexión sobre la violencia en general. Ni la pintura figurativa, ni la pintura abstracta. Simplemente era la fotografía la que me podía crear esos ambientes, esas imágenes y ese mundo pictórico para poder expresar esto. La gran dificultad era que yo no vivo en el siglo XVII, vivo en el siglo XXI. Y aunque tenga de referencia bastantes estilos artísticos, el barroco, que formaba parte del arte en el siglo XVII, sí influía mucho en el tema. De hecho, todo empieza a surgir, como os comentaba antes, cuando salgo de ver una obra del Teatro Clásico en Madrid y hablo de la violencia, y salgo a la calle y veo violencia también, masculina y femenina. Por lo tanto, dije, ¿qué diferencia hay entre el siglo XVII y la actualidad cuando el hombre se sigue pegando entre sí, o sigue pegando como ejerciendo el poder? Pero ahora la gran dificultad es cómo meter dos estilos completamente diferentes en un espacio y que no sea narrativo. Es decir, a mí no me interesaba que dos clásicos estuviesen viendo una televisión o tocando la televisión, pues porque eso me parecía más teatro. En cambio, sí podía ver a dos personajes que están en un espacio al margen de otros personajes que están viendo la televisión, es decir, que conviven. Y la convivencia sin llegar a tocarse. Entonces, es el propio espacio o espacio y lugar la que me indica dónde está colocado. Es decir, es lo mismo que explicaba. Estamos en unas calles del siglo XVII, del XVII. Tampoco puede aparecer un personaje vestido de la época como nosotros, como estamos ahora. Los dos convivimos en el mismo espacio. Y depende de cómo sea el ángulo, que hagamos o lo que digamos, eso representa una cosa u otra. Entonces, el propio espacio es el que me empezó a marcar la unión de los dos mundos. Yo pienso que todo lo que sea cuestionable, nuevo o antiguo, pero es lo mismo, el hacerte preguntas constantemente, eso es positivo, sobre todo para reflexionar. Las conclusiones a las que se vaya llegando, eso es otra cosa. La violencia y la no violencia dependen de cómo se planteen. Yo pienso que, en general, todo parte de una violencia. Es decir, estamos rodeados de violencia. Es una violencia medida, comedida, pensada, manipulada. Todo está planteado, todo está preparado para que seamos violentos y no seamos violentos. Es decir, una guerra está planteada con la violencia para decir que después, con la violencia, quitamos la otra violencia. Pero es utilizado la violencia. Yo, en este momento, sí, personalmente, sí opino que hay más estética y vida violenta que de la no violenta. Porque creo que nos basamos en hechos violentos. Es decir, en estos momentos, estamos dirigidos por los grandes canales de televisión, por los grandes pensadores, estamos dirigidos por los grandes políticos, estamos todos dirigidos. Es decir, nosotros, a nivel de calle, cuando nos enteramos de algo, es al final. Cuando ya está todo manipulado, hecho y realizado. Eso depende, puede surgir, que resurja la violencia en la sociedad cuando ven que se han visto que son manipulados. Y si no, pueden hacer eso, igual serían personas dóciles, una sociedad dócil. Gracias. 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 Gracias.